En pasados días, dos artistas sonsoneños realizaron el lanzamiento de su trabajo musical Viviendo. 11 canciones que narran la cotidianidad de estos dos intérpretes de rapa. Los autoras e intérpretes de las canciones de este álbum son Carlos Blandón, En Si Mismo y Oscar Giraldo, el More MC. Ha sido un esfuerzo de muchos días, de muchos meses, para venir a mostrarles esto y contento, panita, por lo que se viene. Y espero, pues, claro, el apoyo de todos y nos acompañen. Todo, parce, es con esfuerzo. Muchas veces la inspiración le viene a uno por cosas que le pasan a uno o por, de pronto, propuestas que le hace el compañero nomás. Escribirle a tal cosa más, escribirle a lo otro y no vamos a hacerle. Cualquier tema puede ser una canción. Bueno, si hay otra entrevista, dicen, por ejemplo, guerra y la guerra tiene mucho tema que hay que escribir detrás. Y a veces le dicen, ¿cómo así? Para aprender las canciones tan largas, ¿cierto? Y la verdad, como les decía yo, al panita, nos controlamos para no hablar tanto, porque hay mucha tela que cortar en cada canción, en cada tema. Y la inspiración de nosotros, los raperos, pues es grande. El rap en Son Son se ha convertido en uno de los géneros musicales preferidos por las nuevas generaciones, teniendo un importante número de intérpretes y trabajos musicales a lo largo de los años. Es algo de mucha constancia, es algo como de mucha introspección, algo mucho de lo que vivimos, de mi realidad, de cómo la veo, de cómo la expreso, de cómo la cambio. Es un poco de la forma, de la visión que nosotros le damos a la música, que nosotros hacemos. Pues yo pienso que Son Son tiene mucho talento y es de apoyarnos, de apoyarnos entre todos los muchachos, de la gente apoyar, de la gente mirar para acá mismo, que acá mismo puede haber talento y hay mucho talento y rap de muchos kilos. Entonces también ha sido un gran esfuerzo tener nuestro estudio, pues como lo tenemos, con todos los aparaticos y grabando para los muchachos, no solo para nosotros, sino también sirviéndole a los compañeros y de ahí están saliendo varios trabajos por ahora, ahorita saliendo nosotros. Ahora que anteriormente han salido más de 200 canciones de ese estudio, pero ahora para adelante las cosas que se vienen son mucho mejores, de más calidad. La invitación es a apoyar estos artistas locales, su trabajo musical y el arte de la cultura hip hop. El trabajo musical lo pueden adquirir en la tienda celular Reparacel o en las diferentes plataformas digitales.